No, o sea, es un hype de los camuflajes, es un bug del juego Que son como un easter egg que hacen los de Activision Buah, queda de puta madre en el arma, eh O sea, van a ser Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale, vale, yo ahora dispararé Y te digo donde tienes que ir, ¿vale? Tienes que ir al punto donde sería la bandera de B ¿Sabes cuál te digo? A ver, vamos a... en medio del mapa A ver, pues muy bien Vamos a disparar, aquí Vale, ahí Yo te iré diciendo los pasos, ¿vale? Y luego entre el Optic, Chambo y el Koala Rabioso Irán diciendo... o sea, irán activando lo que serían todos los códigos, ¿vale? Vale Vale, ven, assassins Mira, a ver Lo primero que has de hacer A ver, ven aquí Aquí, ¿ves esta línea blanca? Esta? Sí, tienes que ir por esta, sí, sí Tienes que ir de izquierda a derecha, ir y volver Pero... despacio, despacio, eh No muy rápido, eh Que se puede desactivar el código Sí Vale, vale ¿Qué va? Sí Seguro Vale, vale, ahora... vale ¿Ves aquí donde pone esto de... de lo de abajo? Una línea para abajo Entonces hay que pasar esto por debajo Y aquí vigila, eh Esto es un de estos de bugs, tío De estos que meten, los de Activision Ya sabes que le gusta hacer todas estas tonterías Vale, y pásalo por debajo, eh Y cuando acabes el cristal Te levantas y te has de saltar a la línea blanca ¿Cierto? Estoy drogado, tío Sí, a la línea blanca, eh Sobre todo en la línea blanca Vale, vale, perfecto Ahora tienes que ir pasando por la redonda Hasta llegar a la puerta Y luego saltar otra vez al centro Chambosal, tío A ver si no la vas a cagar o algo, tío Y si va a salir mal Bueno, killer Vale Ya te saltar aquí al medio, ¿vale? ¿A dónde, dónde? Aquí, aquí, la redonda Está el círculo este que hay aquí en medio Cuidado que no pises las cosas negras, eh ¡Cuidado! Sí, sí Salta... Salta sin miedo Aquí, a la redonda Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Sí, vale Vale, ahora agáchate Y ya tienes que tirar todas las botellas de la primera fila Las que puedes ver, ¿verdad? Las de la fila de arriba Todas Todas Sí ¿Te va saliendo, tío? ¿Fiesta? Ahí, Koala Sí, yo estoy activando las otras cosas De momento parece que está bien Sí, por aquí está bien activado todo Vale, vale Pero aún quedan bastantes botellas, ¿eh? Me pone Queda... Queda una ahora ¿Qué hago? Vale, la última, la última Tira la última Cuidado, cuidado Vigilar, ¿qué haces? ¡Coño! Hostia, perdón, perdón La he tirado sin querer, perdón, perdón En serio Vigila, vigila, tío ¿Ha fallado algo, tú? Eh... No, no Aquí está todo activado Bien Haz de tirarlas tú, las dos Quedan dos arriba Mira ahí Quedan dos botellas ¿Aquí? ¿Dónde? Bueno, queda un par, ¿eh? Arriba ¿Dónde está? No lo ves Sí, quedan un par arriba Quedan dos botellas Una... No, a mí me sale... No, la está abajo, no No, la está abajo, no Tranqui... Arriba quedan dos Vale, vale Ya está activado, ya está activado Ya... Ah, vale Ya puedes volver hasta aquí Sí Se han activado unos camuflajes Hay que saltar ahora, ¿eh? Hay que saltar Por suerte ha salido, vicio Y pasarlo por otra vez agachado Sobre todo este cristal agachado Ah, vale, vale Yo ya lo veo, tú Yo ya lo veo Vale, cuando llegues aquí Ya levantarte Ahora se han activado Tres camuflajes Mira, aquí se han activado ya De que son los camuflajes Se están activando ¿Veis? Hay diferentes El camuflaje lila El camuflaje verde Y el camuflaje naranja Míralo Vale Ves, coming soon Que es que de aquí poco Y el selva casinos también se activa A mí me costó dos veces hacerlo Vale, assassins Ahora ven Aquí Tienes que saltar y tirarte O sea, saltar con el R3, ¿vale? Hacer un dolphin knife Hacer un dolphin knife Vale Vale, vale, perfecto Y ahora aquí La semtex se la tienes que clavar en la cabeza En la cabeza Y apartarte, ¿eh? Y no puedes morir Me aparto donde yo quiera En la cabeza En la cabeza, la tía Vale, vale Ahora corre Sal, 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 sal Vale, ahí está bien Vale, perfecto Se ha apagado la luz Vale, me ha salido bien, ¿eh? Porque si a las otras Si les disparan no se rompen Eso quiere decir que ha salido bien Vale, de momento está todo bien, ¿eh? Vale, vale Vale, a ver Ahora tendremos que ir por un sitio Aquí saltando Y luego llegaremos Y si ha salido bien Se han de activar como una especie De dos luces Por la piedra Por aquí Vale, has de pasar por la piedra Saltando, ¿vale? Pero no puedes Has de pasarlo todo saltando No, Andes No, Andes No, Andes Se va a ver un follón Que no sabe ni dónde Vale, vale, vale Todo por las piedras, ¿eh? Por estas piedras Salta, salta Vale, vale Ven, tú sígueme a mí Vale, ¿cómo va? Vale, vale, perfecto Diría que se ha activado, ¿eh? ¿Se ven las luces ya? No sé Ahora comprobarlo vosotros Que yo estoy aquí Comprobando otra cosa Vale, a ver Aquí Aquí agachado, ¿eh? Y se supone que Allí al fondo A ver Espera, a ver A ver, ¿ha salido? No No, a ver A ver A ver A ver A ver A ver Álvaro Queda con él A ver Voy a ver Voy a ver Si está lo de los códigos Quédate con él, ¿vale? Aquí Vale Creo que porque Porque no ha saltado todo Se supone que era Era aquí, ¿no? Tenéis que volver a saltar Desde Espera, a ver Desde las piedras Sí No ha saltado todo el rato Vale, vale Pues hay que pasar por aquí Entonces, haz así Otra vez por aquí Pero hay que dar como la vuelta Sí Pero saltando Porque Sí, sí Yo supongo que ya estarán activadas Intentar saltar todo el rato Asasin Asasin Vale Vale, yo lo he pasado bien A ver, yo Sí, yo también Vale, ¿están? Diría que sí Diría que ahora sí Que está hecho correctamente Vale, hay que pasarlo tumbado por la puerta Vale, pero hasta la esquina Si se tienen que ver Allá al fondo hay como dos luces Vale, vale Perfecto Yo veo ¿Tú las ves? Hay que salir una luz verde y una roja ¿O dos rojas? O dos rojas Se están activando los dos camuflajes Pero hasta aquí Hasta donde estoy yo ¿Tú ves las líneas? O sea, tú ves las luces Te tienen que salir a ti también, ¿eh? ¿Qué luces? ¿Las pequeñitas? Sí, pero Sí Unas rojas ¿Verde y roja te salen? Verde y roja O roja, roja Sí, también la combinación puede ser esa Pues cero Verde-roja o roja-roja Ahora tenéis que pasar rápidamente En tres segundos Sí, rojo, rojo, no te sale Vale, vale, perfecto Vale, pues ahora Has de pasar Hay que hacerlo en menos de dos segundos O sea, de aquí a las puertas corriendo, ¿vale? Da tiempo, tranquilo Ya, ya, corre, corre Tírate, tírate, tírate Vale, vale, llega Vale, vale Vale, perfecto Ha salido Ha salido, ¿no, todo? Vale, pues ahora a ver Hay que venir aquí Esto de aquí es chungo, ¿eh? Es lo más difícil Ahora aquí tienes que tumbarte Y tumbado tienes que tirar Lo que son los carteles Pero han de caer al suelo completamente Sí Los carteles estos Sí, sí Han de caer completamente al suelo, ¿eh? Vale, pero no me levanto No, 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 no te levantes Los dos han de caer al suelo, ¿vale? Vale, el otro Vale, vale Maravilloso, espectacular Me emocionaba No te levantes Has de pasar por aquí Pero por debajo de lo del agua Sí Y luego tienes que subir Por al lado de la escalera Pero por la izquierda Subiendo La escalera me ha puesto caro, ¿vale? Yo estoy cinco por detrás A ver, bueno Sí, 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 sí Vale, vale Pero tienes que pasarlo por donde voy yo Vale, vale De momento está todo bien, ¿eh? Estoy aquí comprobando todo Y de momento va bien Está saliendo bien Vale, vale Una vez pasado ya te puedes levantar Y tienes que pasar por aquí Pero rápido Corriendo rápido Vale, vale, perfecto Se acaban de activar Vale, el musical ya Vale El camuflaje musical se ha activado ya Tienes que romper las de esto Para Sí, sí, para confirmarlos Pues tienes que romperlos Estas Los dos carteles estos El camuflaje musical El de talento El de talento Sí, sí, dispara Pero un solo tiro No, tienes que romperlos Vale, vale, bien Vale, perfecto La otra ¿El otro? Sí, sí, vale, vale Vale, mira Ahora esto es muy importante, ¿eh? Ves que aquí pone Insert card to Beijing Esto O sea, tienes que dispararle Eh, o sea Aquí arriba A los botones Y aquí abajo Eso es para que no te cobre Para que no te cobren dinero Por el Vale, aquí arriba En el futuro Al medio Donde las letras Y aquí abajo Y luego a Pi ¿Vale? A ver A los números A medio de Mira, a esto azul A esto azul Donde pone welcome Aquí a los números Y aquí abajo Donde pone Que eso es para meter La tarjeta de crédito Y eso, ¿vale? Arroba es cantera Porque no hay pasto Para comer Vale Vale Arriba Es arriba Abajo O sea, arriba Al medio Y abajo, ¿vale? Un tiro solo Sí, bueno Tú dale Es, o sea Tiene que quedar Con agujeros A welcome ¿Vale? Sí, mira Yo le doy a este Primero Y tú luego haces lo mismo ¿Vale? Te tienes que dar Aquí en medio Aquí a los botones Y aquí abajo ¿Vale? A ver Aparta, aparta Álvaro A ver si Vale, a ver Vale, bien Ese está perfecto Vale, está saliendo bien En medio, en los botones Ahí, ahí, ahí Vale, muy buena Y aquí abajo Vale, perfecto Vale, vale Le ha dado clavao Clavao Perfecto Vale Mira, ahora aquí Tienes que pasar por esta línea blanca Sí Sí, aquí tienes que pasar por la línea blanca Sígueme, ¿vale? Y saltar allí Pero justo la línea blanca, ¿eh? Cuidado, no te salgas Vale, perfecto Vale, vale Ahora detrás tuyo verás una bolsa de ropa Tienes que romperla Aquí, aquí, aquí Esta bolsa de ropa Ha de salir ropa de dentro A ver, dale Sí, pero Disparale, disparale Disparale, a ver si sale ropa Vale ¡Bua! ¡Despegate! Vale, perfecto A la azul, a la azul A la azul, a la azul A la azul, a la azul Entonces se te activa el camuflaje también De mar Vale, vale Perfecto Está saliendo de puta madre Buena, buena Buah, a mí me costó un buen rato, ¿eh? O sea, bro Vale, ahora hay que ir a lo del coche, ¿no? Ahora hay que saltar de aquí No puedes pisar lo negro Tienes que hacer un salto Ves por la línea Ves por la línea un poco más atrás Y cuando estés en el medio Saltas a la otra parte Saltas ahí ¿A dónde? Por la línea, eh Cuidado, cuidado No salgas Ahí Ahí, ahí No han saltado ellos Salta tú primero Uy Vale, vale Bien, cuidado Vale, vale Vale, a ver, eh Aquí hay que hacerlo esto muy rápido Hay que, mira Te explico antes Hay que subir al coche Vale Y en el coche Tienes que romper Los cristales Pero sin petar el coche O sea, tiros Muy rápidos Para petar los cristales del coche ¿Vale? Vale Venga, rápido, rápido Hay que hacerlo rápido, eh Y de aquí cuando acabes de petarlos Has de saltar aquí Vale, vale Pero no le difares mucho al coche Ya está Vale, perfecto, perfecto Salta, salta, salta Venga, venga, venga Vale Apártate un poco Apártate un poco Ven Vale, perfecto Perfecto Uf Vale, bien Terrible, apocalíptico Bien Vale, de aquí has de saltar al charco Quita Ah Allí Vale, al pelo he llegado Y del charco Hasta aquí En el charco, eh Corre Vale, vale Está todo bien Vale, perfecto Ahora debes saltar hasta aquí A esta mancha negra Sí Saltando, pero por la mancha Saltando, eh Vale, perfecto Sí Vale Vale, vale Muy bien Perfecto Vale, ahora por aquí, eh Vigila, eh Tienes que ir pegando la columna por la línea Por la línea negra Pero por la línea, eh Despacio Sobre todo no te salgas Que si no ya Es el último paso Si no ya la cagamos Lentamente, eh Vale, vale, vale Vale, vale Perfecto Ahora por la línea esta, eh Por donde voy yo Intenta sobre todo no salirte, eh Si no, no se activaría perfectamente Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Perfecto, perfecto Sui, cuidado Álvaro, eh Cuidado, sal Que es el último paso No sale bien, tío Vale, vale, vale Ahora haz de entrar aquí ya No, no, tan rápido No tan rápido Basta Para ya Es que tengo un problema glandular Vale, vale, vale Ven, ven, ven Tienes que ir por la línea, eh Y no puedes retroceder luego Álvaro Tú sal, tío A ver si la vas a cagar ahora Vale, vale Perfecto Vas a la velocidad A ver, voy a mirar Vale, si supone que Le tiene que salir el código Porque yo me he sacado Algunos pasos Tiene que llegar Tiene que llegar Vale, vale, vale Perfecto Vale, ahí por la línea Vale, vale Haz de entrar Vale, vale, vale Cuidado, Álvaro Perfecto, perfecto Vale, vale Ahora a ver, eh Esto ya es lo último ¿Tienes algo para apuntar? O bueno Son tres números Los motorizas, ¿no? Pues sí Bueno, pero tú mejor apúntatelo Porque luego cuando O sea, cuando Hagan de cobrar Así ya tienes el código Por si acaso te piden algo Sí, igual te vas a activar el código Vale, ¿tienes ahí algo para apuntar? Sí, sí, mi móvil Vale, vale Coge el móvil y lo t- Vale, vale Pues a ver Mira, ves aquí Te pone Es estos dos códigos Sí Y aquí abajo te pone W.225 N es el final Ya es el final del truco Entonces este número Te lo tienes que memorizar Apúntatelo Apúntatelo Cuando W.225 W.225 Pero el punto también, eh W.225 A ver, repítelo W.225 W.225 Vale, vale Apúntatelo, eh Perfecto, perfecto Vale, ahora No te gires Lo tienes apuntado ya Sí ¿No te acuerdas? Vale, ahora has de ir Pero caminando hacia atrás Pero por el lado de la derecha Hasta llegar a donde estoy yo ¿Vale? Tienes que ir caminando hacia atrás Marcha atrás ¿Vale aquí? Sí, sí, sí Hacia atrás Marcha atrás Marcha atrás Date la vuelta Mirando al número Y hacia atrás Sí Hacia donde estás Cuidado, eh Sí, sí Sí, sí, sí Hacia atrás Baja, baja Tira pa' atrás Tira pa' atrás Un poco más a la izquierda A la izquierda O sea, mire Ahí, ahí No, no Al otro lado Al otro lado Vale, un poco más Vale, perfecto Vale, vale Ahora date la vuelta Y aquí que pone app Mira, aquí pone app Sí, sí Vale, ahora tienes que mirar al techo Vale Y tienes que decir el código en voz alta Es un rollo de mierda Tienes que gritar el código Pero... O sea, tienes que decir el código Por... Por... Por fórmula vocal ¿Te acuerdas del código o no? Sí, sí, sí Vale, vale, pues Entonces... A ver Espera, eh Que yo te activo esto de aquí Activo el comando de voz, eh Vale, ya está Vale, ya puedes... Sí, sí Ya puedes decirlo Ya puedes decirlo Vale, de tres, vale Una Tiene que ser fuerte y claro, eh Que si no, no lo detectas Sí, una Espera Que se ha desactivado otra vez Vale, ya Una Dos Tres Cuidado De los puntitos De los cinco O sea, sí, tío No te espaden, vale Que tenemos un canal de YouTube, tío y tu el serio tolear al tiempo. Yo lo sabía, tío. Y yo lo sabía antes de haber callado. Pues en nada, tío. No te espades, ¿vale? Di, yo que sé, like y favoritos. Ya, vale. Si quieres luego me agrega si nos echamos unas partidas, ¿vale, máquina? Vale, tío.